El titular de hoy en día es víctima del abusador de Baní, retira la querella. Esto es tendencia a noticias. Así es, ayer hablamos, lo vimos aquí en exclusivo en este programa, la señora Santa Felicia Arias, joven agredida a los petados y extrayores. En la madrugada del primero de enero, en una calle de Baní, decidió, pues horas antes de la audiencia que se celebraba hoy, viernes, no querellarse judicialmente en contra de Alexis Villalona, su agresor, según explicó el abogado Jorge de los Santos, el abogado del acusado. Él mostró el acta notarial del desistimiento firmado por Santa Arias ante un notario público y explicó que la víctima renuncia a la posibilidad normal de este proceso en contra de Alexis Villalona. Eso implica que no va a darle seguimiento normal al proceso y que no va a ponerse a que le impongan una medida de coerción distinta a la planteada por el Ministerio Público. Dijo que se ha llegado a un acuerdo de discrecionalidad a instancias de Santa, a través del cual se ha firmado un acto de desistimiento y renuncia definitiva de todas las acciones judiciales a favor de Alexis Villalona. Sin embargo, el fiscal de Baní, Ángel Darío Tejada, afirmó que el Ministerio Público continuará con la acusación penal contra Alexis Villalona, aunque la agredida Santa Arias haya desestimado contra la crey en su contra. Tejada indicó que el caso de acción pública y por tanto, bueno, que el caso es un caso de acción pública y por tanto se mantiene la acusación hasta las últimas consecuencias. Señores, sobre este caso, esto se venía a ver porque es costumbre de que el agresor sea adinerado y la víctima a la corta o a la larga venga y quite la querella. Yo pienso que el Ministerio Público debe, o no sé quién es que pone esa ley, debe haber una sanción para las personas que hagan esto. ¿Por qué digo esto? Porque ponen a todo el mundo de relajo, ponen a la prensa de relajo, ponen a abogados de relajo y los abogados no aburrían a su chelito. Ponen muchas personas que estaban pendientes de este caso defendiéndola a ella, donde quiere ese abusador, ese abusador y mira, ya cogió su dinerito, ya ella dice que está en paz con el Señor, cogiendo a Dios de instrumentos, porque esas son las frescuras también, porque Dios tiene que mandar el rayo. Yo le he dicho, papá Dios tiene que ponerte más recio con estos locos. Claro, porque ya, papá Dios viene luchando con nosotros en mi año y nosotros más malcriados todos los días. ¿Qué pasa con esta dama? Una agresión de este caballero. Le di en su galleta. Si usted le calcula en peso, si fue un millón que le di en, yo le aguanto ahí dos trayones por 500 mil pesos o por menos. Un millón doscientos mil pesos. Supuestamente ella escogió un millón doscientos mil pesos. Eso es falta de conocimiento, falta de educación que tiene la dama, y me excusan. Porque una persona pública, una persona derecha, no se basa, si usted va a dejar eso, ya, ok, yo voy a desestimar, no hay que darme dinero. Y ya porque me siento en paz con mí misma, y ya él cumplió, ya sin echar una medida en el próximo caso, digo, no, no hay problema, suéltelo. Porque el perdón es de Dios y de los humanos. Usted tiene que aprender a perdonar y vivir sin rencor. Pero no venga usted a decir que usted no duerme, que esto, que lo otro. Porque si usted quería dejar eso así, cuando él le pidió perdón, que usted dijo que esa disculpa no valía, entonces parece que a la disculpa le pusieron un sobre. Le pusieron un sobre a la disculpa. Entonces, por eso es que lo estamos criticando a usted, dama, porque él se disculpó. Inmediatamente él se estaba disculpando, y usted no podía dormir, pues la presión, usted tenía que decirle, no, está bien, acepto tu disculpa. Espero que no vaya a pasar con otra persona, con otra dama. ¿Usted entiende? Entonces pone a todo el mundo de relajo, a los comunicadores, y usted ahora está gozando de esos chelitos. ¿Usted entiende? Entonces, este caballero que cometió un error, que yo pienso que el Ministerio Público debe seguir, para darle un escaimiento a este caballero, que es de la persona, ¿cómo que se dice? Arrogante. Repotente. Repotente. Persona que no piensa para hacer la cosa y después están arrepentidos. Eso tiene un nombre, es bipolar. Bipolar. Y un ingreído también. Y un ingreído. Correcto. Yo sé que tú, muchachos, tú sabes de eso, porque tú has luchado con muchas cosas que son así. Dios mío, señor. Mira, mira, que supuestamente, ¿verdad? Le dicen que ella recibió 1.2 millones de pesos para eso. Eso es lo que dicen. Pero hay una contradicción, porque el abogado dice que no le dieron nada a ella. Bueno, perdón, que sí, que sí, que el abogado dice que sí, pero Alexis Villalona, preguntado hoy por eso, dice que no, que no le dieron dinero. Entonces, hay una contradicción ahí. Bueno. Bueno. Yo lo que opino es, yo tengo la misma opinión que Néstor, porque siendo que la gente de trote una, lo que estaban, pues, nosotros mismos, que estábamos en el centro de casa diciendo de todo. La familia, la familia, en ese va y ven, en esa loquera. Exactamente. Y luego de ella decir lo que me hizo cuando le hicieron la entrevista, pues, que fueron las comunicadores, pues, a su casa, los periodistas, que ella decía, como decía anteriormente, Néstor, que eso, que tengo miedo por mi vida, por mis hijos, por fulano, por aquel. Entonces, cuando ella lograba una manera que había, donde la cual, según ella, si ella lo que quería era salir de esto, para no vivir con ella encima, de hace tiempo, haber, pues, retirado, pues, la demanda sobre él, porque no lo logró, porque no lo hizo. Entonces, ahora, es lo que te digo, se ve mucho, porque la gente donde ve dinero y ve beneficio, ahí se entra de una vez. Entonces, da lástima que muchas personas han estado encima de este caso, encima de ella, para tratar de hacer un cambio en el país cuando pasan este tipo de situaciones y no se logra y que se estaba haciendo ese trabajo. Entonces, ella venga por par de pesos a venir y echar todo ese trabajo abajo cuando hay mujeres que han pasado por cosas peores y le han dejado los gastos por mitad. Así mismo. Entonces, esta situación, la situación es que ya nosotros lo vemos como un relajo, ¿verdad? Ya veo, hemos visto ya muchos memes que han salido. El propio Ramón Tolentino, que fue uno de los que se echó el caso, arriba. ¿Le llegaría algo a Tolentino? 50 mil pesos. Yo creo que debiera de llegarle algo a Ramón Tolentino, porque, ¿verdad? Por lo menos a él, ya que... Claro. No, no, que hubiera un periodista, todo el mundo, indignado con todas las cosas y esos trallones que le dieron. Y el corre-corre después, o sea, que el tipo no se entregaba, que, o sea, poniendo de relajo a la jefe, la policía, un corre-corre. Yo creo que eso como que, o sea, el caso se va a seguir como quiera, ¿verdad? Sí, claro. El Ministerio Público va a continuar con el caso. Porque le estamos dando a la mujer por sinvergüenza, de verdad. Claro, porque es una sinvergüenza, tú me entiendes, no tiene dignidad. ¿Verdad? ¿Cómo tú sabes que un país entero está encima de un hombre porque te hice un daño a ti, tú viene al final y te limpia la mano? En esos golpes pudo matarla, cae en el piso o algo, ¿tú entiendes? Y entonces tú viene a decirme que ella que no podía ir a dormir, que se siente en paz ahora cualquiera. Pero está por ahí, está por ahí el video. Villalona. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo Bullín? Ay, güidito. El güidito le dijo, ay, güidito le dijo, ay, güidito le dijo, ay, güidito le dijo, ay, güidito le dijo yo, cualquiera me lleva con ese subido. ¿Le dijo este? Sí. No, güidito, cualquiera me lleva con ese subido. Cualquiera me lleva con ese subido. ¿Cualquiera me lleva con ese subido. No, no, pero esto es algo. ¿Verdad? Cualquiera se siente en paz con eso. La familia de este tipo debe salir a hablar ahora. Yo cogiera a Pai de View ahí con ella. Salía a hablar. La mala de las tres rayas. Sí, sí, la que subió y bajó las rayas, la encargada de las rayas. Sí. Le sale a ella. Le sale a ella a hablar. Mídeo, tanto que atacan a mi hermano. Sí, claro. Atención a mi hermano de las rayas. Le pusimos uno, dos, porque. Sí. Ahí hay uno, dos, para que ya vaya saliendo. Está bien que la situación está precaria. Debió a noche. El mal comió no piensa en este país. No, pero por vergüenza. Ella no tiene ni vergüenza ni come bien. No, Paget. Y la mueblería está full y flaco. Y que la mueblería está acá. También. La mueblería que debe en la nevera completa, ¿eh? Ahí hay. Coge eso para que me salgo. No, no, porque son los abogados. Los abogados te llaman a las 11 y 40, como tú tienes el tomado en pijama. Llega que hay tanto, lo traen efectivo. Tú, dime tú, esta mujer con un novio seguro y marido que está muy mala que ella. La pasola la debe, yo te apuesto. Debe, la pasola. La pasola la debe y tiene pa' ir de pláticos rotos de ese día. Que hay que apagarlo. El fiado y coimado, que eso no se queda, ¿eh? Cuando viene a ver y te estaba pensando que un brusol ailo y se le alumbró el cambio. Mira, mira, una vez un amigo mío tuvo un problema con alguien. No te ríes. Oye. No te ríes. Oye, yo no sé cómo, yo no sé estos cuatro. Mira. No te ríes una vez. Tuvo, tuvo una, un problema con alguien, un problema mayúsculo ya, sacaban pitolas. Y había una cámara y nosotros agarramos esa cámara. Vamos el lunes, eso fue un viernes. El lunes vamos a formalizar el querella, tú sabes. El tipo no quería, miedo a la justicia. Y ya tú sabes que estoy enseñando pitolas y de todo. Y el domingo estaba el panameo sin ni uno. Ya tú sabes, el cegueta. Y lo llamaban, fulano. Hay tanto para que dejes eso así. Para que evitemos más inconvenientes. No, no, pues no hay problema. Tú ves, y eso pasa con las personas que no tienen cerebro. Y que tienen hambre también. Y que tienen hambre y que les faltan los cuartos. Porque hay gente que se acostumbra a dinero. Fácil. Sin tener, no tenía muchos cuartos, un poco acostumbrado. Mira, a veces, a veces digo yo, a veces cuando una gente se pasa por el lado, yo le digo, chozca me paga la mala tenga que comprar y con un buen. Claro, porque tú sabes que ya, dime tú. El flaco se le extraña. Claro, el nuevo que tienen que traer, te la dime tú. Ahí, esa pecosa valió un millón doscientos mil pesos. Una casa, casi. Señores, incluso el jefe de la policía, nos mencionamos, ¿verdad? El jefe de la policía, Alberto Tein, ustedes saben que un hombre ya hace su trabajo, o que por lo menos está dando, ¿verdad?, esa imagen. Se fue a la avenida, se trasladó para allá para hacerse cargo de ese caso. O sea, nos pasamos 15 días, los primeros 15 días del año, muy pendientes a ese caso, hablando de ese caso. No, y que dónde que está, hay que estar fuera del país, que esto, que lo otro, ¿eh? Y que aparezca. Y que aparezca, hay que le cante en tanto. Y que está lente y no y mira. Para que tengo ni idea. Para que tenga un gato. Lo malo de esto es que no está. En esta situación, ¿verdad?, con Santa, que ella quito esa creña, lo malo, a mi juicio, es el mensaje que se envía. Sí. Estamos hablando. Está apagado. Ay, ay, ay. Este hombre hablando ahí. Hoy tienes rato, ¿verdad? Tenías rato apagado. ¿Por qué empezó? No, 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 tanto así no. ¿Ves? Eso no pago así, no pudo pausa. Oye, pero... Y eso es todo. Mira, son villanos navas. Entonces, regresando, regresando, entonces, miren. Ustedes saben que hemos hablado durante estos días de la situación de violencia, ¿verdad?, del ambiente de violencia que vive el país, y más cuando es contra las mujeres, por cualquier cosa. Entonces, este es un mal mensaje, porque ahorita vienen y pasa algo similar o peor, y entonces van a decir, ah, que le dejen eso así, que eso con dos millones se resuelve. Eso es el mal mensaje que se da. Y yo creo que no debemos llegar a eso. Lo que debemos llegar es a la justicia, que la justicia dé con todo el peso de la ley. Y más después de que tú te pasaste, te pasaste tiempo diciendo que no aceptaba disculpas y que quería ir hasta el final. Ajá, pero entonces ahora, ahora, y ahora. Es así, así, este país lo tiene todo. Y un chismás. Que quizás puede ser que a ella le ayude, o sea, que sea mejor el dinerito que cogió, que supuestamente cogió. Que puede ser que para ella sea mejor esa justicia que la justicia, ¿verdad?, de los tribunales. Pero queda muy mal, para mí queda muy mal. Bueno, aquí en esos cuartos, cuando estaban buscando a mujer que lo llama, y me dijera, mira, mándame tanto, yo quito todo. Bueno, después de toda esa vuelta que hice que uno diera. Y con Madero dijo, tienes que coger eso para poderse fiar, limpia primero. Pero, prestamita también. Yo, prestamita. Bueno. Bueno. Eso así, ¿con qué seguimos, Camila? Un videíto ahí de él, justamente ahora. Ah, un videíto, un videíto tenemos ahí del abusador de Pani. Está hablando, o sea, reconoció que estamos a medir ahora mismo. Una exclusiva aquí de este programa, ¿eh? Un micrófono, Villalona. No, no, está prendido, míralo ahí. ¿Dónde está, eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, una exclusiva de aquí del programa que tenemos, pues, de Alexis Villalona. Vamos para allá con el video. ¿Y por qué? Perdón el país, a ella. No, 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 no tuve que pagar. Eso es mentira, eso es falso. No, 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 este primo ahora. ¿Cuántos, doctor? ¿Cuánto le entregaron? Estoy autorizado para divulgar. ¿Fue en efectivo o en especie? Ella hasta ahora siempre... Doctor, ¿cuánto le entregaron? Ella hasta ahora particularmente siempre manifestó que lo que le interesa es el estado de nivel de la tranquilidad, porque la presión... Doctor, ¿cuántos fue? ¿Cuánto fue que le entregaron? Hasta ahora no estoy... Si se le entregó, no estoy autorizado para divulgar cantidades que pudo haber recibido. Pero algún acercamiento con Santa, ¿ustedes sabían que iba a hacer este desistimiento? No, no teníamos ningún conocimiento, pero recuerden que este orden público, ciertamente, independientemente de su postura hoy en el tribunal... Pome aquí, ven mío. ¿Cuánto fue que le dieron al abogado? ¿Cuánto fue que le dieron? ¿Cuánto fue? Que él no está autorizado a decir que usted sabe. Claro. Ya, seguimos. Hubiese gustado me estudiar esa carrera de abogado. Señores, de último minuto, de último minuto, le cantan tres meses de prisión. Gasol, ¿cuál es de la dos? Le cantan tres meses de prisión preventiva a Alesi Villalona por golpear a Santa Aria. ¡Santa, quitaste la querella! Y como quiera lo trancan. Y como quiera lo trancan. La Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de Peravia impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra Alesi Villalona. Quien lo cumplirá en la calle de Baní, donde no quería ir, por enfrentar a cargos de agresión contra una mujer a la que golpeó en la vía pública. Esta acción se da luego de que Santa, la mujer que fue agredida por Alesi Villalona, el 31 de diciembre pasado en una calle de Baní, desistió de la demanda que interpuso contra este en un documento que firmó. Alesi Villalona, quien estuvo prófugo durante varios días, es imputado por golpear a Santa Aria luego de un accidente vehicular ocurrido la noche del 31 de diciembre de 2021, hecho por el cual el Ministerio Público solicitó al tribunal que le impongan medidas de coerción consistente en prisión preventiva. Eso es para que usted no golpee a las mujeres, no se puede golpear a una mujer por más que usted desista, eso era antes. Ella, que usted desistía de cualquier querella y el Ministerio Público no le daba seguimiento, pero fue criticado el Ministerio Público en muchos años y ahora si usted las quita, es más, eso empeora yo creo, yo creo que eso empeora cuando usted las quita ya. Bueno, esos tres meses están bien merecidos. Y donde no quería ahí es el que tenía enemigos. Sí, va a tener tres meses ahí de pesadillas por estar dando galletones. Bueno, con un millón doscientos abajo. Ajá, con un millón doscientos abajo, porque ya eso, ya eso, ya la mujer vio un solar. Ella andaba, ya andaba, ya andaba. Yo lo había dejado. Porque mira, ahora está en la crítica y el hombre. Eso. Ya tú sabes. Bien, claro.